Mi nombre es Enrique Cambranis, soy el presidente estatal de la Acción Nacional en Veracruz y asimismo consejero nacional. Quiero comentarles a todos que este 4 de diciembre pedirles su voto por Madero. Es una persona que hemos estado tratándola y sabemos y estamos conscientes de que es alguien que no solamente comenta las cosas de lo que debe ser el PAM, sino que también las vive y desde luego que estamos seguros que hay incongruencia en esta acera. Estamos seguros que ocupamos un liderazgo como Madero, alguien que tiene historia suficiente para conocer de dónde venimos y también conocer a la gente que será útil tanto para los retos que se vendrán en el 2011 y 2012. Por eso, con Madero vamos al centro.